El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, se reunió en la Ciudad de México con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el marco de su visita oficial. Cabe destacar que se trata de la quinta visita del titular de la ONU a México. Durante la reunión se destacó el excelente estado que guarda la relación entre México y la ONU y se abordaron los desafíos a los que se enfrenta la organización tanto en materia de paz y seguridad como en cuestiones de desarrollo y de medio ambiente. El secretario Mead reiteró la importancia que México otorga al multilateralismo como miembro fundador de la ONU y al papel que debe jugar la organización para atender las crisis que afectan a la comunidad internacional. El canciller y el secretario general subrayaron la importancia de atender desafíos globales tales como el cambio climático y discutieron sobre los preparativos para la adopción de la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas posterior a 2015, así como para la celebración de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y la primera conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas. Ambos reconocieron que México y la ONU deben seguir cooperando estrechamente para lograr avances sustantivos en estos temas. El secretario general reconoció los avances de México en materia de derechos humanos y reafirmó los desafíos de México en materia de migración como país de origen, de tránsito y de destino de migrantes. Por último, destacó el liderazgo de México en temas de desarme nuclear y los logros alcanzados durante la Conferencia de Nayarit sobre el impacto humanitario de las armas nucleares celebrada el pasado mes de febrero.